En primer lugar, por siempre va a ser el precio, ¿no es cierto?, que no se está cumpliendo. Y en segundo lugar, por un acta que se aprobó acá, que se puede interpretar de dos maneras, en donde hoy la industria no acopia como esté de primera calidad y pone sello en las boletas de segunda calidad. Y bajó el precio a 25, 30 centavos, y esto es lo que nosotros le planteamos al director de Teno Verá en una reunión, para lo cual él se comprometió a invitar a todos los sectores y a rediscutir la resolución sobre la fijación del precio del té. El precio está fijado en 41 centavos, o sea que con respecto al valor del año pasado aumentó en 8%, pero no es lo aceptable porque si tenemos en cuenta la inflación, lo que aumentaron los combustibles, los sueldos y los aportes patronales, es muy poco el aumento. Yo quiero pensar que por lo menos tendría que llegar a un 52 centavos al kilo de hoja verde.